Así como dice el eslogan de Costa a Costa, todo un equipo durante 12 horas diarias, más de 12 horas diarias, llevando información a todos ustedes a través de esta plataforma, Canal 10 de Telenor, pero también a través de nuestra página web de telenor.com. Y como cada día, como cada día, pasada las 4 de la tarde, está con nosotros nuestra gente de la defensa civil para llevar las principales informaciones a la población acerca de este operativo que empezó ya el jueves santo y que finaliza mañana domingo de resurrección con nosotros, Junior Tineo, director regional de la defensa civil. Bienvenido, Junior. Sí, buenas tardes, buenas tardes, Giovanni. Un placer estar aquí con ustedes cada día. Gracias siempre al grupo Telenor que nos da este espacio y a ti como productora para nosotros emitir un boletín informativo de cómo va aconteciendo todo lo que es el operativo Semana Santa 2024, Conciencia por la Vida. Junior Tineo, este operativo que inició el pasado jueves, ayer, segundo día, hoy, tercer día, ¿cómo ha sido la meta trazada de ustedes en relación a las medidas preventivas? Mira, Giovanni, gracias a Dios, primero, la persona, la población ha asumido que la seguridad es una responsabilidad propia, pero a la vez también están tomando las recomendaciones que hemos dado como instituciones y se ha reducido la cantidad de accidentes comparado con el año pasado. Solamente tenemos registrados tres incidentes del día de ayer que ya previamente se había informado a la prensa. Hoy seguimos cero, sin accidentes de tránsito, sin intoxicación alcohólica, sin intoxicación alimentaria, pero seguimos haciendo el trabajo preventivo de los puestos de socorro y la supervisión de las áreas. En relación a Guaraguaro, ayer vi que nuestro compañero Ramón Hernández nos hizo un reporte, a pesar de que hay prohibiciones en esa zona, estaba repleto de ciudadanos. ¿No tienen ustedes un puesto de socorro en esa zona? Sí, mira, próximo al peaje de Guaraguaro tenemos un puesto de socorro que puede dar soporte en caso de una emergencia. Este puesto tiene una unidad médica, una ambulancia, personal de defensa civil y la DGC. El tema de Guaraguaro, ese bañario natural no está clausurado, es un bañario habilitado. Si pueden ver las imágenes que yo envié al estudio, pueden ver el contingente de la Policía Nacional y contingente del Ejército desde temprana a las horas de la mañana en los bañarios que están clausurados y están habilitados. Ahí podemos ver el personal de defensa civil en los diferentes puestos estratégicos de la carretera de San Francisco y en la provincia haciendo el trabajo preventivo, como siempre hemos venido hablando. Esto es en las guaranas, en la curva de la muerte. Estos jóvenes dejan de salir, vacacionar con sus familiares y se quedan para cuidar a los ciudadanos que salen y entran de la provincia. Como pueden observar, aquí está el contingente policial por instrucciones del director regional de Matera, que se encuentran en los bañarios que están habilitados y los bañarios que están clausurados, haciendo trabajo preventivo de evitar intoxicación alcohólica, evitar un disturbio y evitar cualquier otra novedad que pueda ocurrir. Bueno, en relación al COVID, hace un momento nuestros compañeros en medio de las informaciones dicen que hay un reporte ya de cuatro fallecidos durante el operativo. ¿Creen ustedes que esta cifra pueda subir o que puedan mantenerla, a pesar de que es una situación ya trágica? ¿Pero sienten ustedes que puedan contener esta cifra? Mira, estamos haciendo todo el esfuerzo posible desde el gobierno que compone la Comisión Nacional de Emergencias, y el Centro de Operación de Emergencias, y el CPMR, se están haciendo todos los esfuerzos posibles y humanos para que estas estadísticas se mantengan hasta terminar Semana Santa. Pero te recuerdo que a partir de mañana domingo comienzan los bañistas, los vacacionistas a regresar a las provincias, a regresar a los diferentes lugares, a sus casas, y esto aumenta el riesgo de accidentes de tránsito en la carretera. Vemos en pantalla, y qué bueno que lo puede colocar, y así Junior Tineo también puede mirarlo en el estudio, los puestos de socorro, estábamos hablando hace un momento de eso, los balnearios en el nordeste, en la provincia de Hermanas Mirabal, llámese Blanco Arriba, Tenares, Salcedo, otros que están distribuidos, y quiero ver la primera gráfica, la colocamos esta mañana también, si pueden ayudar ahí chicos, la primer recuadro, ahí vemos San Francisco de Macorís, específicamente, vemos ahí, corroboramos, en Guaraguao, nordeste, también el balneario Paraguay, muy visitado por cierto, el balneario Piscina de Jaya, está full de gente, la cueva de Barraquito, ese también es muy visitado, y como hay un balneario que está, ¿cómo es que se llama el del agua, que tiene el agua cristalina, el agua azul? Ese es el Paraguay, el balneario Paraguay, Laguna de Cristal, a Laguna de Cristal, muy bonito, otro de los más hermosos que hay en el campo de luna, también dice ahí en el Caimito, en la piscina Club del Mayorista, ahí están todos los puestos, el balneario Piscina de Guaraguao, la Amazona, ese es muy conocido, en esa zona, de manera que saludamos la entrega incondicional de los organismos de socorro, que han estado ofreciendo asistencia, en comparación con años anteriores, y un otineo, ¿cómo tú consideras este operativo? Yo, en mi opinión particular, siento que ha sido una de las semanas santas más tranquilas después de la pandemia. Totalmente de acuerdo contigo, precisamente te iba a mencionar que estamos llegando de un recorrido de la provincia de María Trinidad Sánchez, de Nagua, y podemos ver que la playa de Bojolo no tenía tantos visitantes como acostumbra a tenerlo, que los buses se parqueaban en la carretera, y ahí se fue un muy bajo flujo de personas en la playa, puede ser que este año estén más tranquilas, ha bajado mucho esa parte de ahí, pero que entiendo que debió de influir también, la incidencia de la vaguada sobre el territorio nacional, también la persona se abstiene a visitar ríos, arroyos y cañadas, debido a que pueden tener crecidas repentinas. Bueno, agradecemos a Junior Tineo, que mañana nuevamente estará con el último boletín, recordar que ellos tienen instalado una sala en la defensa civil. ¿Es de acceso a los ciudadanos? Sí, de acceso público, exclusivamente pueden acercarse, cualquier ciudadano, está allí la pantalla con las estadísticas, el personal está allí para cualquier soporte. Sala de situaciones. Sala de situaciones. Bueno, gracias nuevamente a Junior Tineo por esas importantes informaciones, el boletín hasta esta hora de la tarde, retornar, recordar a todos ustedes que en sentido general todo se mantiene en calma en esta zona del nordeste, sobre todo la provincia de Duarte, según ha manifestado Junior Tineo, y que los organismos de socorro continuarán en las calles, brindando asistencia, ojalá no tengan que brindar asistencia, y invitando a toda la población a que mantenga las medidas preventivas y va a desplazarse durante esta semana mayor. Vamos con algunos reportajes para que ustedes, si mañana desea salir, pues tenga un rinconcito de la República Dominicana que visitar. ¡Gracias!